Sintoniza el día antes de las carreras, la programación, ambiente hípico, con el Jefrazo a través de nuestro canal en YouTube con noticias, entrevistas y orientación sobre las carreras en el hipódromo camarero. No te lo pierdas, ambiente hípico con el Jefrazo. El Jefrazo. También tenemos el programa especial de Camino al Clásico 2018 en Gostring Park, en Haddon de Beach, en Miami, donde se estará celebrando por segunda ocasión fuera de la cuenca del Caribe. Y nosotros estamos haciendo toda la cobertura para que usted esté al tanto de Camino al Clásico del Caribe 2018. Nosotros hoy, viernes 7 de septiembre de 2018, estaremos analizando las carreras de mañana sábado 8 que cuentan con 6 carreras, 6 válidas para el pool de 6, un programa muy pero que muy parejo donde esperamos un buen pago de pool. En el día de hoy dimos nuestro Jefrazo, fue en My Miracle Baby, cerró de favorito. Dimos el asterisco del Jefrazo que tuvo el empate pero fue descalificado por varios problemas en la recta final, que fue por a wave y dimos la orejita, sonó el timbre en línea, el número 11 Sea Warrior. De 3-3 pero, como dijimos en el cuarto evento fue retirado, dimos 4 ejemplares en nuestras selecciones. Espero que sea de su agrado nuestra orientación. Nunca tenemos que elevarnos por lo que damos, sino orientarlo a ustedes como nosotros vemos la carrera. Vamos rápidamente, vamos al segundo evento donde empieza la jugada del pool de 6 exacta, dupleta de segunda y tercera, a distancia de 1.200 metros. Van nativas, potarancas y yeguas, tres años y mayores de reclamo de 4.000. En este segundo evento, carrera complicada. Como primer candidato nosotros vamos a jugar la número 2 Luarca, la multa de Benjamín López. Baja este reclamo de 4.000. Luarca es una yegua consistente, siempre está corriendo bien, cerca del paso en la delantera. Para mañana la multa de Benjamín López por segunda ocasión debe hacer una mejor labor ante este grupo. Nosotros la vamos a dar de primer candidato. Segundo candidato va a ser la número 3, la diplomática, la multa de Nicky Figueroa. Esta, en su última no hizo nada. Durante toda carrera se vio un poco en la que desmejoró, pero para esta ocasión, baja distancia de 1.200 metros, Nicky Figueroa en el sillín pudiera estar cerca del paso y rematar con éxito. Yo en mi cuadro y en el cuadro que vamos a estar recomendando para todos ustedes, vamos a incluir la número 4 Baby Cinderella. ¿Por qué? No veo una velocista natural en esta carrera, aunque la violinista viene de distancia larga y para salir de esa posición no la veo en la delantera. Luarca pudiera estar cerca del paso, aunque Benjamín López pudiera estar moviendo y Diplomatic Go, esta sí pudiera molestar un poco a lo que es la número 4 Baby Cinderella, pero yo en especial voy a jugar a Baby Cinderella porque es la velocidad del evento y si la dejan cómoda con este jinete José Hernández que en el día de hoy ganó 2, yo la veo todo el camino. Yo voy a jugar las 3, la número 2 Luarca, la número 3 la Diplomática, la número 4 Baby Cinderella, 2, 3 y 4 en el segundo evento. De esa manera pasamos al tercer evento a distancia de una milla, aquí empieza la jugada del primer pool de 4, exacta perfecta, dupleta de tercera a cuarta, culmina dupleta de segunda y tercera, aquí van importadas. Potrán casi llegó a 3 años y mayores de reclamo de 27.000, Tiz Leili reclamable a 25.000. En este tercer evento no voy a hablar mucho, yo voy a jugar en línea para mí y para mi pensar. La número 4, Kate Issen, la monta de Juan Carlos Díaz, 123 libras para esta ocasión, llegando segunda. Ante una superiorísima yegua como lo es la importada Pure Lemon, yo veo a esta para mañana, cerca del paso una movida con Juan Carlos Díaz, muy superior ante este grupo, va a ser nuestro primer candidato y se va en línea. Segundo candidato para dar un segundo candidato, lo va a hacer la número 5, Cindy Scandi, la monta de Nicky Figaro, a juego en línea, la número 4, Kate Issen, la monta de Juan Carlos Díaz. De esta manera pasamos al cuarto evento. A distancia de 1.300 metros empieza la jugada del segundo pool de 4, primer pool de 3, exacta perfecta, dupleta de cuarta a quinta y culmina dupleta de tercera a cuarta. En este cuarto evento van nativas Potrán casi llegó a 3 años y mayores de reclamo de 14.000. Yo voy a jugar en línea, para mí el jefrazo en línea se va en línea como está corriendo Miguelito Fernández, haciendo una gran labor. Es la número 7, Boricua Mía, con la monta de David Ortiz, se va en línea en nuestro cuadro. Segundo candidato va a ser la número 6, transformada, la monta de Juan Carlos Díaz, corre consistente. Esta número 6 pudiera ser la que pudiera dar con la número 7, Boricua Mía. Tercer candidato va a ser la número 4, Siriana Mía, si hay una sorpresa esta número 4, la monta de Miguel Sánchez. Juego en línea, el jefrazo para caras de la mañana, número 7, Boricua Mía, la monta de David Ortiz. De esa manera vamos al quinto evento, a distancia de 1.100 metros van nativos, 3 años y mayores de reclamo de 4.000, aquí está la jugada exótica, dupleta tradicional de quinta a sexta, culmina dupleta de cuarta a quinta. En este quinto evento yo voy a jugar cuatro ejemplares, evento complicado por demás. Primera opción, que debería ser la primera opción de todos, mi pensar, es la número 7, Linterna Verde. Salió Omar en su anterior carrera, nuevamente repite Edgar Ramira. Ante este grupo debe considerarse en todo tipo de jugada, va a ser nuestro primer candidato, el número 7, Linterna Verde. Segundo candidato va a ser el número 9, colegial, ejemplar que corre cerca del paso o en la delantera. Para esta ocasión, Nicky Figueroa nuevamente insiste, si no lo van a buscar muy bien, pudiera hacer todo el camino. Tercer candidato va a ser el número 10, el pelotero, la monta de Luis Hiraldo. Este ejemplar nosotros lo vamos a incluir en el cuadro, ejemplar que viene bien para esta carrera, ejemplar que pudiera ser la sorpresa, nosotros lo vamos a incluir. Es el número 10, el pelotero, nuestro tercer candidato. Cuarto candidato va a ser el número 1, Bori Bori, la monta de Jovan Figueroa. Ejemplar de buena velocidad, le bajan peso para esta ocasión, sale de la posición número 1. Si tiene una buena partida, pudiera ser todo el camino. Yo voy a jugar estos cuatro ejemplares. Evento complicado, el número 1, Bori Bori, el número 7, el Linterna Verde, el número 9, colegial y el número 10, el pelotero. 1, 7, 9 y 10 en el quinto evento. De esta manera vamos al sexto evento a distancia de mil metros. Aquí culmina el primer pulle 4, primer pulle 3, dupleta tradicional de quinta a sexta. Es jugada en este sexto evento de exacta, quiniela trifecta, superfecta, dupleta de sexta a séptima. Sexto evento a distancia de mil metros, van importadas por trancas dos años, maiden de reclamo de 27 mil. Sexto evento. Sexto evento, yo voy a jugar cuatro ejemplares. Evento complicado, ejemplares que vienen de sus aprobaciones. Puede ser que no demostraron en su aprobación lo que corren, pero en su trabajo han hecho buenos trabajos. Vamos a ver cómo se desarrolla este sexto evento, donde van importadas por trancas dos años, maiden de reclamo de 27 mil, a distancia de mil metros. Yo voy a jugar cuatro ejemplares. Como primer candidato va a ser la número 5, Adiós Felicia. La multa de Sacha Ortiz, esta número 5, lo hizo muy bien en su debut, perdiendo los metros finales. Para esta ocasión sabemos que el Villa Real con un porcentaje enorme con los dos añeros, nosotros la vamos a añadir de primer candidato. Segundo candidato, lo va a ser la número 7, Ocalas Pater. La multa de Eric Ramírez. Ese va a ser nuestro segundo candidato. No lo ha hecho del todo mal, pero en esta ocasión la posición de afuera pudiera beneficiarle. Nosotros la vamos a dar de segundo candidato, tercer candidato. La número 10, Mayluki C. La multa de Cristian Navarro va a ser nuestro tercer candidato, cuarto candidato y la incluimos también en el cuadro. Lo va a ser la número 9, Adam's Dream. La multa de Alexander Rosario. Un buen debut, ganando ampliamente con 1-2 para esta ocasión. Vamos a ver cómo lo hace con Alexander Rosario. Nosotros la vamos a incluir en el cuadro. Jugamos la número 5, Adiós Felicia. La número 7, Ocalas Pater. La número 9, Adam's Dream. Y la número 10, Mayluki C. 5, 7, 9 y 10 en el sexto evento. De esa manera pasamos al séptimo y último evento para las carreras de mañana en el hipódromo camarero. Evento complicado. Yo me tuve que decidir por una porque si no iba a jugar muchas. Pero esté pendiente a mi 1-2-3 para que usted pueda hacer su selección hasta mi cuarto candidato. Puede tenerlo en cuenta pero que es una carrera bien complicada. Primero, séptimo evento. Culmino es pull de 6. Segundo, pull de 4. Segundo, pull de 3. Dupleta de sexta a séptima. Hay jugada de exacta, perfecta, superfecta. Y en este séptimo evento yo me voy a ir en línea con la número 1, Mónica. La multa de Sacha Ortiz. No es ganadora pero ha estado ahí peleando en su carrera. Llegando en la primera, segunda, tercera posición. Para mí va su segunda. Distancia larga. Yo la voy a incluir. Es mi primer candidato. Se va en línea. Segundo candidato va a ser la número 8, Priti Aliza. La multa de Luis Hiraldo. Lo corrió contra los machos. En su última. Para esta ocasión viene a distancia larga. Pudiera estar cerca del paso. Y con la multa de Luis Hiraldo. Llegar hasta el final. Tercer candidato va a ser la número 10, Rosani Olo. Tiene una buena carrera con Miguel Sánchez. Que si repite esa carrera llegando en segunda a 8 cuerpos a Dream One. Pudiera en esta ocasión lograr victoria. Un cuarto candidato lo va a ser la número 9, Reverenda. Juego en línea en este séptimo evento. La número 1, Mónica. La multa de Sacha Ortiz. De esta manera vamos a repetir nuestra programación. Y el cuadro que juega de la siguiente manera. Segundo evento jugamos 2-3-4. Luarca, La Diplomática y Baby Cinderella. 2-3-4 en el segundo evento. Tercero evento el 4 en línea. 4 en línea en el tercer evento. Cuarto evento jugamos al 7 en línea. Boricua Mía que es el jefrazo para caras de mañana en línea. Quinto evento jugamos el 7-1-7-9-10. 1-7-9-10 en el quinto evento. Sexto evento jugamos 5-7-9-10. 5-7-9-10 en el séptimo evento el 1 en línea. La número 1, Mónica. De esta manera le damos las gracias a todos ustedes. Que pasen como siempre una excelente noche y éxito para el examen de mañana. Que pasen como siempre una excelencia. 1-7-9-10 en el siguiente ¡Gracias!